Que no descarto, el asunto es nada más el tiempo, pero no descarto el que podemos hacer una solicitud para tener un banco, porque podemos cumplir con todos los requisitos. Ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones, ya no hacen falta las ventanillas. Todo lo que cobra la tesorería de la federación es con aplicaciones. Entonces, si no se pueden tener las oficinas, sí se podría tener el sistema para recibir, recaudar los fondos. Estos, por ejemplo, que hablábamos de los pagos de contribuciones y también distribuir los fondos, dispersar los fondos. Es cosa nada más de ver cuáles son los requisitos y se podría lograr. O el mismo Banco del Bienestar que tuviese una plataforma digital. Pero no ver esto como estatismo, mucho menos como el establecimiento del comunismo. No, es mantener equilibrios. ¿Qué no quedamos, pues? De que debe de haber libre mercado y competencia. El hecho de que el gobierno tenga una plataforma digital que funcione como un banco, no significa cancelar a Bancomer. Bueno, expropiar los bancos. No, pero que sí tenga el gobierno los instrumentos básicos.